Era otoño hace mucho, cuando un barco pirata llegó a nunca jamás. Los malvados piratas bajaron a tierra en busca del más grande e inalcanzable premio de todos, un hada. Por cielo y tierra los piratas buscaron hasta que hallaron a un hada. La persiguieron, la capturaron y forzaron a guiarlos al más mágico de los tesoros. ¡El espejo hechizado de Encanta! Forjado con la magia de las hadas en eras pasadas, el espejo tenía el poder de conceder tres deseos, lo que más anhelara tu corazón. Los piratas usaron dos deseos, pero antes de poder usar el tercer deseo, el barco naufragó en una isla al norte de nunca jamás. El espejo de Encanta, aún con su último deseo sin usar, se perdió, para siempre. Mas se dice que los indicios que nos llevarán a él están ocultos en este antiguo cántico. Viaja hacia el norte, deja nunca jamás, hasta ver a lo lejos una isla sin más. En las colinas del norte, un sendero hallarás, mas un precio en el viejo puente del troll pagarás. Recorre la plancha al final del camino, en la nave que se hundió, pero jamás se hunde. Bajo del muro y gemas es, un sueño hecho real, lo sé. Más te debo advertir, truco hay, ya verás, el bien desearás, o el bien no tendrás, y el tesoro se irá, lo podrás lamentar.